Continúa la protesta de los padres de familia del colegio Sor María Cristina Pérez con los detalles en vivo. José Elio Alba, adelante. Ellos se mantendrán en esta medida de presión hasta que le den solución y las autoridades en la educación puedan revocar el pedido de que se pueda hacer el traslado de sus hijos, en este caso, a otro módulo. ¿Dónde queda el otro módulo donde quiera entreladarlo? El otro módulo queda en el octavo anillo. Aparte de la carretera hay que entrar seis cuadras a pie. Entonces es una cosa injusta, es una zona roja. No es justo que nos lleven tan lejos. Tenemos hija y hijos que realmente hay época que a las seis de las tardías de noche. ¿Cómo se van a venir? ¿Tiene exactamente las mismas condiciones que este módulo, el módulo que quieren enviarlo? Mire, supuestamente es más grande todo, dice, pero está abandonado. Se deja ver de que no quiere nadie ir a... porque el hecho de que es una zona roja. Vamos a consultarle también a otras personas. ¿Cuántos estudiantes son los que quieren ser enviados al otro módulo? Y todos los secundarios querían enviarlo. ¿De conocimiento? Dice que en la plaza aquí están inscribiendo porque no han dejado de inscribir. No, no lo han dejado de inscribir. ¿Se va a dejar de inscribir a los otros estudiantes, señora? ¿Se va a dejar de inscribir a los otros estudiantes de los otros ciclos? ¿Se va a dejar de inscribir? No, la verdad no sabría decirle, pero nosotros queremos que se quede aquí secundaria. Hace muchos años que funciona primaria, secundaria y sea mamá. No es posible que ahora no nos quieran. ¿Cuántos hijos tiene usted en este módulo? Dos. Uno en la mañana y uno en la tarde. Entonces tengo que luchar porque el turno mañana va a bajar, el turno tarde. Muchas gracias. Con esta información retornamos a Estudios. Dios, José y Elia, nos mantendremos atentos al tema hasta un próximo contacto.